...a cada nena, solo un pedacito, me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no, ahora puedo regalar ...ya que, ya que, un pedacito a cada nena, solo un pedacito... Oigan, hace demasiado calor ahorita, o sea, no quieren saber cuánto estoy sudando ahorita, ...pero como quiera, quería grabar, aunque estoy sudando, no puedo prender el abanico, porque luego mi micrófono lo recoge, o sea, es todo un show ahorita, ...entonces si ven que tengo de que literal sudor escurriendo en toda mi cara, sorry, no lo puedo controlar. Quería enseñarles unos nuevos productos que acaba de sacar Pixi Beauty, lo sacaron hace como dos, tres semanas por ahí, ...y les quería enseñar los nuevos productos, es una colección de Glow Collection, que está perfecto para el tiempo de verano, ...porque pueden brillar, ponerse iluminador en los ojos, en los cachetes, o sea, en todos lados para que brillen todo el verano, ...y pues todo el año, la verdad, porque pues, siempre queremos brillar todo el año, ¿verdad? La caja está súper enorme, pero hay muchos productos adentro para que puedas jugar, probar diferentes colores, todo eso. Son two Glowy Gossamer Duos, que son como que un dúo de iluminador, y luego son cinco Liquid Fairy Lights Liquid Eyeshadows, ...que son sombras, pero que son de que forma líquido y son como 3D. Ya usé este color, por eso está fuera de la caja, que hice un look en Instagram que a ustedes les encantó. No sé si la foto ya está en mi Instagram, pero lo puse en mi InstaStory y la gente, o sea, se enamoró. Pero, o sea, ya he intentado estos productos por como tres semanas, porque quería hacer un honest review de cómo funcionan y cómo me han funcionado a mí, ...y la verdad, estoy impresionada con estos productos. Entonces, vamos a empezar por los Glowy Gossamer Duos primero, les voy a hacer los swatches, y luego me los voy a aplicar en la cara para que puedan ver cómo. Ok, la verdad, no soy la mejor en hacer swatches, o sea, salieron súper raros, pero ojalá pudieron ver los colores como quieran, son unos colores súper padres, ojalá haya un color que vaya a combinar con su color de piel. Para aplicar el iluminador voy a hacer un palette en cada cachete, entonces voy a hacer el de Subtle Sunrise, que es este, y voy a usar este calor, este calor, sí hace mucho calor de hecho, este color en este cachete, y luego voy a tomar la otra paleta que es Delicate Dew, y voy a usar este color que no me va a quedar, pero pues como quieran me lo voy a poner para ustedes, en este cachete. Ok, voy a tomar el palette de Delicate Sunrise, este color ahí, y vamos a ver qué pasa. También me lo voy a aplicar en la nariz, porque es el color que más me combina, y siento que se va a ver mejor con mi color de piel. Ok, ahora voy a tomar la otra paleta que es Delicate Dew, y este color que está súper rosita, que no me va a quedar para nada, y lo voy a aplicar en este cachete. Este iluminador también lo voy a tomar y lo voy a poner en el punto de mi ojo, porque siento que quiero hacer como un dewy makeup look boy, entonces quiero que el iluminador que me puse en la cara, en la nariz, con el color que me puse en los ojos, entonces voy a tomar el de Subtle Sunrise, el color como que champagne dorado este, y lo voy a poner en el punto de mi ojo. Ok, ahora vamos a mi parte favorita de este video, que es probar los Liquid Fairy Light, que son los Liquid Eyeshadows, que literalmente son un brillo súper súper fuerte, o sea, están súper padres estas sombras. Y ya usé el de Bare Brilliant, que me gusta demasiado, pero siento que para el video debería de probar otro color, color, entonces estoy pensando usar Rose Gold y Crystalline. Voy a ponerme sombra nomás para hacer un look, porque, o sea, no quería enseñarles esta parte, porque el enfoque de este video son de los productos de Pixi, entonces nomás hice un look rapidito, con color rosa, café, o sea, nomás hice algo simple, que siento que puede ir con los colores que quiero usar. Entonces voy a tomar el Liquid Fairy Light en el color Rose Gold, así se ve el paquete, o sea, lo que amo de Pixi es que los productos siempre se ven súper elegantes, súper luxurious, rujosos, el packaging siempre está súper bonito, o sea, es algo increíble la marca de Pixi, la verdad. Así es como se ve el color Rose Gold, como puedes ver, está súper brillante, con mucho, mucho glitter. Entonces este producto primero me lo voy a poner aquí afuera del párpado, no me lo voy a poner en todo el párpado, voy a empezar afuera, y poquito a poquito voy a empezar a como difuminarlo al centro y al final de mi ojo acá. Como pueden ver, se ve súper mojado, o sea, se ve súper intenso el brillo, que es lo que me gusta tanto de este producto. Tengo el ojo cerrado porque si lo levanto me voy a manchar todo con glitter, entonces lo tengo cerrado ahorita, pero, o sea, como pueden ver, están súper bonitos estos liquid eyeshadows. Y si quieren saber qué paleta estoy usando para los ojos, que no es de Pixi, este es el Urban Decay Naked Heat Petite Palette, y estoy usando el color Heist, que es un color como que café maroon, y este es el color que estoy usando afuera del párpado y en la cueca para aplicar esta sombra y difuminarlo más. Ok, este es el look completo, así es como se terminó el look. No puse nada de pestañas falsas, nomás usé un poquito de rímel, porque últimamente me ha gustado este look mucho, que no me pongo pestañas falsas, nomás me pongo tantito rímel y siento que se ve súper bien así, pero si ustedes se quieren poner pestañas falsas, con mucho gusto háganlo. Pero así es como terminó este makeup look. O sea, las sombras y el iluminador, o sea, estoy impresionada de cómo funcionan. Pueden ver que se ven súper intensas, o sea, they just look... Están perfectas, la verdad, o sea, este look en total me encantó. Espero que les haya gustado mucho este video. La verdad, les recomiendo mucho que sí van a la tienda a recoger los Pixi Beauty Glow Collection. Creo que lo venden en Target, no sé si en México o no sé la verdad en dónde, pero tienen que buscar en el website. Pero la verdad, sí recomiendo mucho que, o sea, prueben estos productos, se los compren con que sea aún más un color, que lo prueben. Te lo juro que se van a enamorar de estos productos. Funcionan súper bien. Entonces, ¿vale la pena la Pixi Glow Collection? Sí, sí vale la pena. Espero que les haya gustado mucho este video. Si ya han probado estos productos, por favor, déjenlo en los comentarios abajo. Y si les gustó los productos, si los quieren probar, si nunca han escuchado de Pixi Beauty, por favor, dejen todos los comentarios abajo para todos platicar y saber más de esta marca, porque a veces siento que mucha gente no sabe cuál es esta marca. Pero, si no olviden darle like, suscríbanse abajito y a mi canal de inglés también. Sigue en mis otras redes sociales y los veo en mi próximo video. Bye!